¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no No, no, es para tres, es para tres Es para cinco, cuatro Ni modo, mijo A ver Tienes derecho a guardar silencio Si todo lo que digas se lo suena en tu contra Por eso lo dice la policía Ah Bájate, güey Bájate, güey, bájate Ándale, mijo, vente Vamos para adentro, venga, venga, venga Ahí, decile que se quede ahí calladito Quédate aquí, güey, calladito, güey Este, no sé si tienes derecho a guardar silencio Ni esas mierdas, pero Te guardo a comer, güey No te voy a curar, a ver Parra, güey Estoy pobre, me robaron tres veces ya Ay, pobrechito Oh, pobrecito Déjame tocar una canción triste Para ti en el violín más pequeño del mundo No, pero quiero escucharte, güey Quiero escucharte rezar, güey Arma, primer aviso Baja esa arma, segundo aviso Ah, sí me gusta Cállate, cállate No puedes regresar a la zona de muerte Ley federal de la integridad de la nación Ahora suelta todo, güey Suelta todo, primer aviso, güey Suelta todo, segundo Ándale, sí, mero, güey Suelta las manos, no, güey Levántame las manos, güey Levántame las manos tú Levanta las putas manos, hijo de tu perro culo, güey Levántame las manos Uy, se fueron, se fueron Sacaron arma, sacaron arma ¿Sí? Levántame las manos Con la mano arriba O sea, no, no, tío Está acá atrás de la pared Primer aviso Segundo aviso Ok, mijos Les cargó la verga Vaya atrás de la casa Ay, me mató Puta madre, güey Ok, mijos Les cargó la verga Paran y matalo No, no les aviso ni nada Está haciendo algo El kit 3 barra kit La revista prueba ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Ah, hola! ¿Te lo mataste a los tres? ¿Te lo mataste a los tres, Marco? Marco, ¿así? Me mataste a los tres, güey Ah, no, no, no te mataste, Marco Creo que se escapó, ese marco Acá está, güey Es uno que está todo vestido de negro Está aquí dentro, güey De este lo arribo, yo creo Entramos entre dos Es que ni lo veo, güey Sí, no lo... Señor, yo no lo mato Pero... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, entretelo, entretelo Eh, necesito saber algo ¿Qué? 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 Valió, verga, el tipo Parece que sí, era, güey Ay, verga, verga, verga Ay, me asusté Buena, güey Mira, aquí tienen mi arma ¿Qué le contrae más a ustedes? PP gratis, kill muerto, kill gratis Aquí, kill gas gratis ¿De dónde? Ahí está uno Ay, me jode que tengan tanto cooldown Se murió Ay, bien, protéjeme ahí Que luteo, luteo un poco Dale, dale ¿Qué hora es allá en Chile? No, no Soy de México Ah, ¿no era de Chile? No Son las 12, güey Puedo que este te eche Fue otro luteo Un negro Ahí está Amigos, pues nada más informarles Que ya tengo TikTok Pato TikToker Y, este, para que vayan a seguirme Se los voy a dejar en el primer comentario Ahí estoy subiendo bromas Y también estoy subiendo clips de un turnet Para que vayan a seguirme Se los voy a dejar aquí También en el primer comentario de este video Voy a dejar el link de nuestra comunidad de Discord Para que le den click y se unan Ahí me van a encontrar Y me van a poder hacer cualquier tipo de pregunta que tengan También van a estar pendiente de todos los links De videos míos nuevos que subo a YouTube Y, pues, este También les voy a dejar el link de mi Instagram Y de nuestra página de Facebook No se les olvide de dejar su like Me apoyan bastante con eso Y suscribanse al canal Y pues ya se lo saben Y los bendiga perros Bye